Ringo ¿Qué te hace? ¿Qué te ha dicho? ¿Me gusta? ¡Te he visto que se ha gustado, como te ha oído! ¡Gracias, dejarme un vídeo de aquí! ¡Todo, ya he citoy, juro! ¡Heado mucho, ya no! ¡No, no mucho, ya no! ¡Enjoy! ¡Gracias! No. Me gusta, lo que me gusta, lo que me gusta es que se vende, lo que va a hacer. Ok, ok. ¿Por qué me gusta? ¡Vaoo! ¡Vaoo! No, 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 no. 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 ¡Gracias!